Blanqueamiento total de Jordi Cruz y Masterchef por el asunto de Tamara, la concursante, que expulsó de aquellas maneras. Vamos a ver y te voy a contar lo que no sabes de este tema. Y lo vamos a ver ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo estáis? Lunes, día 29 de abril. Se nos va abril. Llega mayo, el mes de las flores también. El mes de mayo es un mes muy bonito, sobre todo para la ciudad de Córdoba. Os recomiendo, para los que no conozcáis Córdoba, el mes para visitar Córdoba es mayo. De verdad, es precioso cómo están los patios de Córdoba. Es muy bonito. Córdoba es bonito siempre, pero es verdad que concretamente en el mes de mayo es precioso y el ambiente tan bonito que hay en Córdoba. Pero bueno, nosotros no estamos aquí ahora para hablar de ruta por España, ¿no? Pero sí estamos para hablar del blanqueamiento, del escandaloso blanqueamiento de Jordi Cruz por el tema de Tamara, la concursante. Todos lo sabéis, lo habéis visto en este canal y si no, lo podéis ver, el vídeo de la polémica, el vídeo que retiró Radio Televisión Española de su página web, que no querían que nadie viera ese vídeo, ¿no? Nosotros lo hemos emitido y ahora os voy a contar lo que nadie sabe. Porque Jordi Cruz y Tamara se han visto, han estado juntos y han grabado un vídeo. Qué casualidad, ¿no? Han grabado un vídeo. Vamos a analizar ese vídeo y os voy a contar, lo vuelvo a repetir, lo que no sabes de esto. Que para mí, bueno, ahora doy mi opinión. Antes de nada, antes de verlo, quiero recordaros que si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer, es totalmente gratuito. En la pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente, le das un buen like para posicionar este vídeo, para reconocer mi trabajo. Y después, que vas a tardar nada, dos segundos, le das a la pestañita donde hay una campanita y ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te avisará cada vídeo que subamos, cada directo que hagamos. Seguro que no te vas a arrepentir. Y ahora sí, me voy a poner los cascos. Y sabéis que cuando me pongo los cascos, es porque algo viene. Vamos a escuchar este vídeo. Venga, no quiero ponerle ningún calificativo. Vamos a escucharlo. Buenos días, feliz domingo, ¿cómo estáis? Hoy tengo una invitada especial, tengo a Tamara, haremos una Carrocake 2.0 que es una maravilla. Pero ayer que estaba preparando este directo, pues por cosas del azar pudimos contactar y hablar con Tamara. Primer punto, primer punto. Eso por cosas del azar, Jordi, quédate con tu prima la de Cuenca. No sé si tendrás una prima en Cuenca, pero eso del azar no. El sábado fue el día que llegó al máximo la polémica tuya. No digas que es por cosas del azar. Es porque tú buscaste el ponerte en contacto con ella. O sea, vamos, vamos ya, por lo pronto vamos a poner que no pasa nada. Pero no vamos a decir que es por cosas del azar. A ver, que no somos tontos, que el público no es tonto, que yo a lo mejor puedo saber un poquito más. Pero que el público no es tonto. Pero vamos a seguir escuchando. Oye, de la posibilidad de hoy aparecer aquí y decir nuestra opinión sobre lo que ha estado pasando esta semana. Sí, yo creo que todo el mundo ha dado su opinión en los medios y se ha transgiversado un poco todo. Sí, yo no la he dado, tú tampoco. ¿Cómo, cómo, 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 cómo que Tamara no ha dado la... Hombre, ¿cómo que no? Hombre, Tamara se la ha dado en su cuenta de Instagram. Claro, en su cuenta de Instagram. Ella ha hablado, nosotros lo hemos puesto aquí, lo tenéis el vídeo aquí. No quiero repetirlo, no quiero ponerlo otra vez. Pero ¿cómo que Tamara no ha hablado? Tamara ha hablado ahora. No va a hablar de la manera que va a hablar ahora. Vamos a escucharlo. Voy a estar aquí, muy a gusto, vengo a vivir la experiencia. Ya estamos a gusto. Te voy a dar un dental. Bueno, y dicho esto, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Es una semana dura? Yo creo que el tema de la salud mental es algo muy, muy delicado, muy... Pero que se han pasado muchísimo, porque yo de salud mental estoy fantástica y me gustaría... Bueno, yo no suelo decirle cosas, porque me pongo muy intenso en Masterchef, es verdad, pero suelo decirle cosas con carácter a personas que tienen carácter. Tamara os aseguro que es una persona de mente fuerte. Sí, me considero, me considero... Bueno, ¿y por qué te vas de Masterchef? Cuéntame, porque creo que han dicho que es por temas que no son así, ¿y por qué? A ver. Es un programa, es un programa que tú ves y dices, bueno, pues me imagino un poco cómo va a ser la línea. Todo el mundo sabe que no existe el programa, así que eso ya falló mío. Pero en el momento en el que entras a vivir esa experiencia y te das cuenta de que ciertas cosas no te gustan, como en un trabajo, vas, como una carrera que empiezas a estudiar y no te gusta. No estoy bien aquí, no me siento a gusto, me quiero pirar. Pero de no estoy bien, ¿no tengo problemas mentales? Sí, yo lo tengo clarísimo. Yo lo entendí perfectamente, como lo entendí perfectamente, por eso... Bueno, yo esta semana he escuchado comentarios de personas que, caray, que ambidas, que respetas, que me han sorprendido, ¿vale? Porque se han hecho comentarios con una alegría pasmosa. Muchos, en muchos casos, sobre el programa y sin haber visto el programa. Pues, bueno, yo que he tenido mis problemas también y que he tenido que gestionar la ansiedad, por ejemplo, yo no me considero óptimo para opinar sobre ciertos temas. ¿Por qué? Pues, soy cocinero. Y hay ciertos temas que los tienen que hablar los profesionales. Bueno, en Bastard Sheva hablamos de superación, de... ¿Evolución? Evolución, de actitudes, de... de querer mejorar, de querer superarte, ¿vale? No estamos ahí ni para odiar a nadie ni para atacar a nadie, ¿vale? Por lo tanto, oye, estamos haciendo tele. No sé si alguien se ha dado cuenta. ¿Esto es un directo? Esto es un directo, Master S.P. es tele, es tele que yo me la tomo muy en serio, que queremos que descubráis el mundo de la cocina, pero también es un programa de televisión, ¿eh? Cuando nos estamos grabando, creo que nos llevamos bastante bien todos, nos hemos reído mucho. Y cuando enchufamos la cámara, pues, oye, que yo me pongo más serio, ¿sí? Disculpadme, llevo 12 años poniéndome muy serio. ¿A ver? ¿He metido la pata? ¿Lo puedo decir mejor? Seguro que sí, ¿verdad? Bueno, también, seguramente que sí, también. O sea, es que al final, yo creo que también el hecho de equivocarse, o el hecho de a lo mejor no elegir las perfectas palabras, es que estamos aquí idealizando una serie de cosas que tampoco todos somos ideales. Bueno, mira, cuando alguien decide irse de mi casa, después de formarlo, después de compartir muchas cosas, yo le suelo dar la mano, aunque cada año moleste que se vaya, porque le ha escogido afecto, porque lo que sea. ¿Me molesta que se pide? Pues le doy la mano, le doy suerte. ¿Por qué? Porque es su vida, y la vida cada uno la decide cada uno. Pero en MasterChef, eh, chicos, estamos haciendo tele. Pero me va a volver a poner el de la pata. Sí, tómalo, tómalo. ¿Y sabes lo que haremos? Haremos lo que a mí me gusta hacer en MasterChef, que es que os conozcan a vosotros, los aspirantes, claro que sí, que os vean interactuar, porque en una cocina pasan muchas cosas, pero haremos lo que me gusta hacer en MasterChef. ¿Sabes qué es? Cocinar. Cocinar. ¡Qué barbaridad! Yo no sé cómo os habéis quedado, no sé si os acordáis del vídeo. Yo lo tengo aquí en el canal, lo podéis ver, eh. Es una barbaridad. El blanqueamiento 100% que se quiere hacer. Y que quiere hacer Jordi. Perdón. Es una barbaridad. Yo, mirad, lo que os quiero comentar, que poca gente sabe, o mucha gente, pero gente de este mundo de la televisión. Hay muchos ex-concursantes de MasterChef que están dispuestos a hablar. Lo único que le hace falta es una plataforma para que hable. Televisión, radio, a lo mejor un canal de YouTube. Para que hablen y para que digan qué es lo que pasa dentro de ese concurso. Porque esto que hemos visto ahora es un blanqueamiento que yo lo veo muy bien. Oye, Jordi tiene una manera de pedir perdón. Bueno, oye, que lo veo muy bien. Por todo lo que se ha liado. Es que, claro, la presión era muy grande de la sociedad. Pero esto no deja de ser blanqueamiento. Ahora, a mí la actitud de Tamara, perdonad que os diga, tengo una sospecha muy... no muy buena con ella. Qué raro este movimiento. Escuchamos el otro día a Tamara, lo que decía, y hoy la hemos escuchado. ¿Tiene algo que ver? No tiene nada que ver lo que dice hoy con lo que dijo hace tres días. Yo me quedo loco. Pero tú, ¿cómo te quedas? Cuéntamelo aquí abajo en la caja de comentarios. Y nosotros, como siempre, seguiremos informando. Muy buenas tardes. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.